Sí, correctamente. A partir de hoy damos por inaugurado este servicio en la ciudad, lo que nos llena de orgullo y la verdad que era un pedido que la sociedad nos venía pidiendo hace mucho tiempo. Contame, ¿qué es la diferencia de este sistema del anterior? Este sistema es totalmente diferente del anterior, que se basa en otra tecnología, con mucho más picteles de benefición, donde van a notar gran diferencia en la señal y en las imágenes. Los colores son mucho mejores, tienen sonido dolby digital. La verdad que es totalmente diferente. Es como, nosotros siempre lo consideramos como un cambio de la televisión blanco y negro a color. Fue realmente similar a lo que es este producto. Pero hay dos tipos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos que hay? Ah, vos decís el digital con el HD. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre el digital y el HD? El digital y el HD, ambos se consideran señales digitales, dejan de ser analógicas. O sea, es una señal de datos que es mucho mejor. A nivel alta definición con digital, se diferencian que tiene mucha más compresión y calidad de imágenes. Han alrededor de 1024 píxeles que la imagen y el ojo pueden ver mejor. O sea, no diferencian lo que es la otra señal, ¿no es cierto? O sea, es una calidad terrible. La digital es prácticamente como la analógica, nada más que con otro tipo de tecnología. No es diferente. En cambio, de alta definición con la digital hay mucha diferencia. Lo van a notar inclusive cuando lo vean, a simple vista. Por ejemplo, ¿quién tiene la televisión digital? ¿Cuáles son los servicios que puede acceder? El que tiene la televisión digital puede tener 50 canales de audio, se le suman muchos más canales a lo largo de 115, y puede inclusive en cualquier momento poner la tecnología alta definición. Hay televisores que son digitales y los que son alta definición, ¿no es cierto? Exactamente, si no tenés un televisor de alta definición, vos de alta definición tenés dos, de 720 píxeles y de 1020 píxeles hoy en el mercado. En ambos vas a poder ver HD. Un televisor que no tenga esa característica no se va a poder apreciar. En precios, ¿cuál es la diferencia que hay entre los digitales y la alta definición? Básicamente, 50 pesos alrededor se le agrega el abono. O sea, no es un costo tan elevado, pero sí lo vale en el producto que va a tener. Un producto de alta definición completo. ¿En cuánto puede estar hoy, aparte de lo que estamos pagando, por el servicio normal, no es cierto? Y tendrías que andar entre 250 y 300 pesos de acuerdo al servicio que tenga cada uno. El abono total, ¿no es cierto? Es también lo que se paga por el servicio normal. Exactamente. Siempre nosotros sumamos el adicional abono que ya viene pagando, incluye el servicio HD o el servicio premium que quiera tener. Siempre se va agregando la factura. Vamos a presentar, digamos, un nuevo producto que cambia la forma de ver televisión. Es un producto, digamos, totalmente novedoso, que hoy está disponible en las principales ciudades de la República Argentina y que agrega, digamos, un sinnúmero de bondades a lo hoy conocido como el producto analógico. Lo que estamos presentando es la digitalización, el producto digital en alta definición, que es un producto que tiene un nivel de calidad de imagen, un nivel de calidad de audio muy superior de lo que hoy contamos. Tenemos 115 señales digitales más 30 señales en alta definición, que es la mayor oferta que hoy tiene el mercado argentino. Y incorpora otras bondades como una grilla en pantalla, mediante el cual uno desde el control remoto puede ir navegando por los distintos contenidos e informándose sobre el género, sobre los actores, sobre la duración de cada película o de cada evento. Tiene un control parental para los más chicos e incorpora, digamos, muchos géneros que hasta hoy no los teníamos en la grilla en pantalla. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el NatGeo, que es un canal, digamos, de eventos que uno lo podrá, digamos, disfrutar a través de la alta definición, entre otros. ¿En deportes se amplían más? En deportes no, pero algunos canales como ESPN pasan del analógico, que era una calidad de inferior calidad, pasamos a verlo en alta definición, que como dije antes tiene un nivel de detalle y de colores que hacen que la vivencia, digamos, del televidente sea distinta a la todavía conocida. ¿El que tiene la televisión analógica lo va a poder seguir viendo? Seguramente. La televisión analógica es el producto base, digamos, de cada televisión y a partir de ahí se va dando la televisión digital, la digital HD y la digital HD con grabación en vivo, que es nuestro producto de estrella, mediante la cual uno puede hasta grabar 150 horas de programación y hacer hasta su videoteca, digamos, con la programación preferida de cada televidente. De acuerdo. Muchísimas gracias. De nada y a disfrutar este producto, que la verdad que es de la vanguardia tecnológica del mundo.